Son muy pocas las opciones que al final me quedaron En demasiadas ocasiones también me rechazaron Elegí hacer canciones, muy pocos me apoyaron Mi mamá solo quiere que no haga nada malo Por ella no voy a acabar encerrado, esta mierda si se hace, se hace callado Tantas veces que lo tuve, bro, a veces lo he malgastado Yo desde muy niño me toco buscarme, muchas mierdas que prefiero callarme Solo me arrepiento de una cosa y solo la sabe mi madre El resto de actos son cuestionables, pero tú quién eres pa' reprocharme Si no me conoces pa' ni me hables, que yo no suelo ser muy agradable No hay gata que me maúlle, ni perro que a mí me ladre No digas que no te influye, bro, porque eso es inevitable La calle me echó más de un cable, me mostró quién era un cobarde Que ni de esa jo que durmió tantas veces conmigo, puedo fiarme La calle me echó más de un cable, me mostró quién era un cobarde Que ni de esa jo que durmió tantas veces conmigo, puedo fiarme Casi no existen amigos, ya me lo dijo mi madre Casi no existen amigos, ya me lo dijo mi madre Esto no es broma, suena a los 90 La mierda que hacemos a ti te representa La cuota se cobra de forma violenta De Barna a Madrid coronamos la vuelta La luna tintada, marca 180, gasto más que gano y así no me renta Where it is, dónde está my enemies Cuidao si voy a por ti, mejor que no esté tu bitch Mejor que no esté tu bitch Cuidao si voy a por ti, dónde está my enemies Si quieres ladrar, perro black y más de mí Si quieres ladrar, perro black y más de mí Si quieres ladrar, perro black y más de mí Si quieres ladrar, perro black y más de mí Si quieres ladrar, perro black y más de mí Si quieres ladrar, perro black y más de mí Si quieres ladrar, perro black y más de mí Si quieres ladrar, perro black y más de mí Si quieres ladrar, perro black y más de mí Si quieres ladrar, perro black y más de mí Si quieres ladrar, perro black y más de mí Si quieres ladrar, perro black y más de mí Si quieres ladrar, perro black y más de mí Si quieres ladrar, perro black y más de mí a ti te representa la cuota se cobra de forma violenta de barna madrid coronamos las vueltas de barna madrid coronamos las vueltas la luna tintada marca 180 gasto más que gano y así no me renta